Música Dejase las caer DJ Que no parte el cúdico Que no parte el cúdico Y ahora ¿Quién podrá defenderme? Que no pan del punizo, que le metió el demonio Mi jefa me inyectó con agujas para acetatos Desde entonces quedé tocadiscos ¿A poco sí? ¡Qué pena mirar! Rap, rap directo de las calles No hay otra cosa